Hola, yo soy Riotros23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. Me he propuesto un reto para estos días y es que estaré atacando por varios días con Super Dragones. Si alguien se quiere copiar este ejército se los voy a dejar ahí el link en los comentarios para que con un solo clic ya tengan el ejército copiado en sus campamentos. Yo creo que una parte importante de que no me haya aburrido durante 8 años jugando este juego es que nunca he caído en la monotonía de estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Siempre estoy proponiéndome el hacer cosas distintas y yo creo que eso ayuda muchísimo a la hora de disfrutar este juego. Tenía ya varios días queriendo atacar con Super Dragones y pues mira, me lancé a atacar en Liga Leyenda varios días y pues va a ser la intención, no sé cuánto tiempo seguiré pero tarde que temprano que me aburre un poco pues bueno, volverá el Queen Goal Alone que es el ejército con el que siempre termino subiendo copas pero mientras tanto, aprovechando que son los primeros días de nueva temporada de Leyenda que ya la temporada pasada pues como vieron en el video de ayer ya la hemos terminado quedamos top 1 y tal, pues ahora podemos darnos el lujo de descansar un poquito tirando ataques pues con las tropas que nos dé la gana. Vamos a relajarnos y a ver cuál es la primera aldea que nos sale y pues mira, es una aldea tipo box, se los puede llamar. Le voy a meter los reyes hacia el ayuntamiento y parte de la tranquilidad que me genera atacar con este ejército es de que se despliega súper rápido y al final es como que, a ver, es un momento en el que solo estás con tensión de tirar las cosas durante un minuto, minuto y medio y una vez despliegas todo pues ya, simplemente es sentarte a esperar cómo es que van avanzando y cómo es que vas consiguiendo las tres estrellas. Es bastante sistemático por así decirlo el cómo plantear este ataque y pues eso en parte es lo que me gusta, ¿sabes? Es como que no te genera una tensión de más como un Quingol, la luna o algún ataque otro que sea bastante elaborado en el que tienes que estar durante tres minutos ahí con la tensión a todo lo que da que si te desvía la reina tienes que improvisar, que pasa esto, pasa el otro y pues con este ejército, ¿no? Con este ejército simplemente es tirar los dragones, irlos acompañando con las rabias saber dónde leer, tirar tus reyes y tal, que en el castillo no te fastidie mucho y pues de ahí en fuera es repetitivo, ¿sabes? No hace sentido y pues eso me resulta sencillo. En este caso, a ver, si cae la catapulta creo que son tres estrellas pero no cayó. Bueno, igual pueden ser tres. No sé cuánta vida tiene el otro dragón yo creo que si hubiera congelado esa catapulta cuando estaba el dragón ahí encima pues igual me daba, sin dudas, este ataque a pleno pero ahora mismo, pues bueno, mira, tengo dos dragones, tengo el rey y solo queda un sentinela y sí, un ataque que duró un minuto realmente y es lo demás pues bueno, el ir hablando, podemos ir acompañando pues no genera nada de tensión. Hemos planeado ya Skywalker y hacemos ahí tres estrellitas con todo y que, oye, oye, pues con todo y que salen dos minas negras, pero es que entre el rey, el sentinela, el unicornio y que tampoco va a ser mucho, pero bueno entre esas cositas que tengo ahí con vida, pues a menos que salgan ahí 20 minas negras esto van a ser tres estrellas más 40 copitas. Con este ejército normalmente voy a estar utilizando o arrojapiedras o dirigible, depende de lo que sea necesario en la aldea y a ver, en el 90% de los casos voy a terminar usando arrojapiedras siempre y cuando vea que los dragones pueden llegar de manera clara hacia el ayuntamiento. Si veo que, pues el ayuntamiento no está tan accesible para los dragones, pues le meto dirigible y no pasa nada y de ahí en fuera, pues, a desplegar las tropas, ¿no? Algo a tener en cuenta con los reyes es de que, bueno, hay que tratar de tirarlos por donde no te vaya a terminar molestando el castillo del clan en este caso, pues, se ve bastante claro, ¿no? que el castillo del clan está a la derecha pues tiramos los reyes por el lado opuesto y así evitamos que nos esté fastidiando Clave, pues, también el arrojapiedras normalmente yo me guío en donde tirar el arrojapiedras o sea, tirarlo por el lado opuesto a donde tiro mis reyes en plan, reyes van por acá pues tratar de que el arrojapiedras se abra un poco hacia la derecha y si tiro los reyes por la derecha pues que el arrojapiedras vaya abriéndose hacia la izquierda no tengo del todo claro qué es lo más conveniente en cada caso pero, pues bueno, al final es algo que me funciona y lo termino haciendo así, ¿sabes? ahora gastamos ahí la rabia y, oye, al final no sé si iba con rabias de más o qué pero, como que noté que llevaba muchas rabias en el ataque o sea, no sé si llevaba congelaciones de menos creo que llevaba mal los hechizos en este ataque y apenas me voy a dar cuenta o es que por acá tiré mal los hechizos porque, a ver, tiré dos rabias tres, cuatro no, igual y si iba bien no sé a ver, normalmente ataco con cuatro rabias qué sé yo, pero a ver estos son tres estrellas y no llevaba bien los hechizos pues mira seguramente alguien se habrá dado cuenta que cometí un error con los hechizos porque es que como que llegó un punto en el ataque en el que sentí que no tenía congelaciones pero que tenía rabias, ¿sabes? era como que me quedan dos rabias y no tengo hielos o sea, ¿qué habré hecho mal? aparte de tirar tan rápido todo el ejército es que no me terminé dando cuenta de esto que vean aquí estas dos congelaciones se creían rabias porque, a ver, lo suyo es que ahí hubiera entrado con rabias o sea, con este ejército se suelen entrar con dos rabias en paralelo y lo voy a después ir acompañando con congelaciones en este caso a ver, abrí con dos hielos y pues ya sí me quedaron un montón de rabias pero mira congelé la única y el soplador congelé la guila del ayuntamiento y y ya solo me quedaba un hielo pero bueno menos mal la aldea no era tan complicada bueno, era bastante sencilla para este ejército y me conseguí hacer ahí las tres estrellas con todo ya se falló y para muestra de que este ejército es bastante sencillo de utilizar para el último ataque vamos a atacar vendados no, no es cierto a ver, tampoco nos vengamos arriba vamos a hacer el siguiente ataque y pues a ver ojalá haga un fail y me quede con la boca cerradísima después de haber dicho que era un ejército fácil, ¿eh? pero a ver siendo sinceros oye, es tal vez interesante porque a ver me interesa quitarme la reina y el castillo rápido pero también me interesaría quitarme esas ballestas porque a ver, las ballestas pueden fastidiar a mis reyes el castillo también y los reyes a mis reyes interesante, ¿eh? un dilema bastante difícil al final, mira voy a meter ahí el arroja piedras y pues bueno tengo mis dudas tengo mis dudas al no tener tanta experiencia con un ejército pues bueno cuando lo empiezas a usar pues obviamente te termina costando, ¿no? y a lo mejor tomas unas decisiones que con un tanto más de experiencia o de práctica pues te das cuenta de que no eran las correctas igual como con el cuingo la luna o sea, probablemente yo tomo algunas decisiones que para mí son bastante sencillas pero por tanta experiencia que tengo con ese ejército y para una persona que apenas empieza a atacar con ese ejército pues le termina costando, ¿no? pero todo termina siendo la práctica en este caso pues a ver creo que la decisión ha sido buena porque los reyes van a avanzar bastante bien en la zona final pero me vendría bien apoyarles quitándome los antieros supongo yo a ver voy a hacer otra rabia por aquí que supongo yo que el dragón ese va a empujar hacia abajo y con que me tumbe dos ballestas ese dragón yo ya soy feliz que me tumbe esas dos ballestas y ya mi reyes hacen el resto parece que va a ser así no, esa rabia no, que mala rabia justo salió la mina negra justo tiré la rabia y salió la mina negra pues mira al final los dragones me van a matar todas las ballestas y ya mis reyes me revientan ahí lo poco que queda de aldea y conseguimos las tres estrellas parece ser que la decisión que tomamos fue la correcta porque igual a lo mejor hubiera hecho lo contrario tiro mis dragones por aquí y en la zona final los reyes enemigos me revientan a mis dragones a mis a mis reyes y pues tampoco algo a tener en cuenta es de que si me dejo la zona de los reyes para el final mi luchadora no tiene tanto valor y no se vuelve tan protagonista en la zona final en cambio si en la zona final no hay ningún rey enemigo ni ningún castillo mi luchadora pues tengo vía libre para meterla donde me dé la gana y pues nada con estos tres ataques conseguimos hacer tres estrellas en cada uno de ellos ahí vamos probando todavía los super dragones decirme pues que les han parecido los ataques espero les ha gustado este video yo por último les recuerdo que pueden suscribirse al canal que es completamente gratis que también pueden apoyar mucho usando el código RIGO así que nada esto ha sido todo por hoy espero les ha gustado yo me despido nos vemos